Hey que tal gente de youtube estamos ahora en un nuevo video noticiero secundario en el cual les traigo noticias como que ya parchearon varios trucos que habia en el callo perico que si rock se regala dinero por hacer actividades asi que sin mas ya sabes que si te gusta este video noticiero te lo agradeceria muchisimo si me dejas tu grandisimo like y por supuesto que todo el mundo que se viene a este video se suscriba aqui al canal que es totalmente gratis porque estamos roba a tu 400 mil suscriptores y ahora si que sin mas comenzamos asi que para comenzar en primer lugar bueno para los que la semana pasada se vieron los noticieros secundarios que les subí en el canal se enteraron que a muchisimos jugadores les quitaron de sus garajes los scramjet si el coche de meteoro a muchisima gente de la nasi se les desaparecio de sus garajes sin razon ni motivo alguno simplemente fue por un error de rockstar que a muchisima gente hizo que les desaparecieran estos vehiculos y que paso pues obviamente muchos pensaban de que ya no habia solución que ya pues se lo habian perdio para siempre pero yo en el noticiero les mencioné que lo podian reportar al rockstar support y asi ellos ya valorarian que podian hacer al respecto y que paso pues sorpresivamente rockstar no se quedo callado y no se sordio si le hizo caso a la comunidad y a todos aquellos que reportaron que les habia desaparecido su scramjet le regresaron el dinero pero ojito no solo eso ya que como recuerdan únicamente rockstar estaba regresando el dinero pero del precio base del scramjet que eran casi 3 millones y medio pero si lo habias tuneado obviamente pues se habia costado mucho mas y que pasa pues esta semana varios de ustedes me estuvieron enviando capturas por instagram donde me decían de que mira chuba yo reporte que me desaparecio mi scramjet y no únicamente me regresaron el dinero base del scramjet sino tambien el precio con el que lo habia tuneado por ejemplo este chico que se llama menazi rockstar le respondio y le regreso practicamente casi 6 millones de dolares es decir lo que le costo el precio base del scramjet mas el costo del tuneo que digo te aseguro que el chabon esta mas que contento porque ya seguro ni usaba el scramjet y ahora aparte tiene 6 millones mas asi que por si acaso aqui alguno de los que se ven el video no ha chicado si aun tiene o no su scramjet pues revisa lo de una vez y en caso que no lo tenga pues repórtelo con el soporte de rockstar que ojito incluso la gente me pregunto de que oye chuba es que yo lo gane con la ruleta del casino cuando salia en su momento y tambien me desaparecio lo puedo reportar o como me lo gane gratis ya no puedo hacer nada y la respuesta es si tambien lo puedes reportar porque es un cuchillo que esta en tu propiedad digo la forma en que lo obtuviste fue totalmente legal mediante una ruleta del casino asi que tambien estas en todo tu derecho de reportarlo en caso que te haya desaparecido y agárrense que ya tenemos mas informacion acerca del proximo evento que tendremos de las naves aliens o bueno ovnis en halloween que para los que vieron el noticiero que subio el jueves pasado ya se habran enterado de todas las ubicaciones y en que dias van a aparecer los ovnis en jetonline que bueno por si no lo saben aqui se los dejo la imagen en la pantalla por si le quieren poner pausa y tomarle captura bueno pues en esos dias ahi donde marca cada uno de los numeritos va a aparecer una nave ovni durante todo el mes de octubre y que pasa pues antes se pensaba que unicamente era con que pues iban a aparecer las naves aliens pero sin mas es decir que no nos iban a dar nada aparte o que no ibamos a poder como por asi decirlo interactuar con esas naves pero que pasa y es que todos pensamos que unicamente iban a ser como de adorno o como de decoracion en el modo online mas no ibamos a poder interactuar con esas naves y pues resulta que si se va a poder incluso ya sabemos que es lo que nos van a dar a cambio por ejemplo aqui los warrior que es uno de los filtradores que investigo toda esta informacion dentro de los archivos del juego es decir todo esto ya esta en el juego mas no esta activado menciona que todas las naves aliens a partir del 13 al 26 de octubre nos van a poder abducir asi tal cual lo escuchas si nos van a poder abducir abduzcan las naves aliens que van a aparecer del dia 13 al 26 de octubre y los otros ovnis que no aparecen en este lapso de dias simplemente al acercarse en vez de abducir te desapareceran pero ojo con eso porque nos menciona que incluso el ovni que va a aparecer el dia 23 de octubre cerca del force zancudo esta denominado como el ovni sigiloso es decir es diferente a los demas que aparecen en las demas fechas y que si llegamos a tomarle una foto sin que desaparezca y enviarse la omega no darán una recompensa extra y ojito con esto que aun no se ha confirmado al 100% como va a ser toda la cosa pero todo india que para poder tener artículos exclusivos como lo pueden ser estas gorras o estos shorts tendremos que tomarle foto a estos aliens y ser abducido por ellos y al hacer esto nos llegara una notificacion que desbloqueamos las gorras especiales que son los artículos exclusivos de los ovnis pero eso si nos menciona que habran ovnis que unicamente apareceran una vez es decir si tu quieres obtener todos los artículos exclusivos de los ovnis tienes que meterte casi casi a diario todo el mes de octubre y aparte lograr tomarles fotos sin que desaparezcan y ser abducidos por las naves aliens pasando ahora con otra noticia tenemos que unicamente para los jugadores de playstation como saben desde que salio el nuevo DLC bueno tal vez no muchos se enteraron pero como que habia un bug o no se que habia pasado pero se podia jugar GTA Online sin playstation plus es decir no se si Rockstar y Sony hicieron ahi alguna alianza o algo pero justamente el dia de ayer jueves 11 de agosto se acabo el GTA Online totalmente gratis para los de play por si ya no les dejo jugar fue por eso exactamente y ahora agárrense para todos aquellos que les gustaba ser el callo perico totalmente solo que si de por si ya habian nerfeo el callo perico pues ahi no se quedo porque resulta que el dia de ayer Rockstar en una actualizacion de segundo plano parcheo todos los trucos de Wallbridge dentro del callo perico sobre todo el que se podia hacer con la caja fuerte de la oficina del rubio en el que te podias subir encima de ella y literalmente entrar abajo en la parte de la bóveda para poder obtener el oro o el botin secundero que tuvieras ahi totalmente solo sin necesidad de que hubiera un compañero para abrir las puertas y ahora cuando intentas hacer este truco automaticamente te mata te dice que te suicidaste porque? porque la parcheo Rockstar el dia de ayer y por lo que me han dicho tambien todos los demas que se podian hacer cosas parecidas o similares fueron totalmente parchados tambien tenemos que se parcho un truco que tenia que ver con el club nocturno y con el paquete inicio de negocios criminales que bueno estuve investigando un poquito y la verdad no encontre a que se referia con esto que yo ni sabia que se podian hacer trucos ni glitches con este paquete inicio de negocios criminales eh y bueno tambien se parcho un truco que era para modear vehiculos con el club de coche de los santos ademas que por ejemplo se repararon errores que habian las partidas a muerte donde los mercenarios soltaban de repente municion asi de la nada ademas que tambien se reparo el error que habia o mas bien el bug que habia en el golpe al Vespucci Remix este modo adversario que muchos conocen que pues ahi de repente se spawneaba un tipo bug que no te dejaba seguir con la actividad ademas que tambien tenemos que ya por fin se reparo ese bug que habia que desaparecia a la puerta de los departamentos de Richard Majestics que bueno tampoco era la gran cosa simplemente pues no habia nada y que lo tapara y podias entrar al garaje pero pues no se podia hacer nada adentro solo que pues si estaba un poco curioso no aunque bueno ya lo parcharon ademas que tambien tenemos que esta semi parchado por asi decirlo porque aun estan habiendo uno que otro error por ahi pero ya al parecer despues de practicamente dos años de que salio este truco el god modi que se hace con el penthouse del casino esta semi parchado es decir ya practicamente esta muy dificil hacerlo pero aun se puede lo que si me gustaria que ya Rocks se reparara de una vez por todas porque no es si alguien mas se ha dado cuenta pero pues como saben con este nuevo DLC ya se pueden vender y reabastecer negocios en sesiones privadas pero que pasa es que cuando quieres hacer misiones de reabastecimiento desde tu terror bite te dice que te tienes que unir a una sesion publica que digo yo se que no es un gran problema porque pues simplemente cambio mi ubicacion me cambio sesion y ya me aparezco en el otro lado pero digo por algo compramos al terror bite no? y si le queremos sacar el mejor provecho pues deberian reparar esto los de Rockstar a ver si lo hacen en la proxima actualizacion en segundo plano y agárrense que ahora pasamos con las bonificaciones de dinero gratis en esta semana en la cual en primer lugar tenemos una que casi nadie se dio cuenta porque Rockstar ni siquiera lo puso en la news war pero que para todo el mundo que a partir del día de hoy hasta el proximo dia limite 15 de agosto complete la mision final del contrato VIP de Dr. Dre la de no te metas con Dr. Dre aparte de pagarte un millon de dolares tambien te va a dar 100 mil dolares extra es decir estaria ganando un total de un millon 100 mil dolares por si tu lo tenias ahi listo para hacerlo simplemente para que te hicieran la mision final pues salgo esta semana antes del 15 de agosto y te llevaras aunque sea 100 mil dolares extra y ahi no acaba la cosa porque si tu en esta semana completas cualquier mision de obtención de mercancia especial desde la oficina de ejecutivo con eso automaticamente vas a tener una recompensa extra de 150 mil dolares la cual ojito como siempre se depositará en tu cuenta del mixbank hasta un total de 72 horas despues no es como que te la den automaticamente pero digo si tu esta semana ya hiciste aunque sea una tenlo por seguro que te van a llegar esos 150 mil dolares pero agárrate que aqui no acaba la cosa porque si completas cualquier misión de reabastecimiento o misión de venta ya sea del tráfico de armas es decir del bunker del club nocturno o de la mercancia especial es decir del almacén de cajitas automaticamente te darán los audífonos bit of blancos que bueno son los airpods del gta por si la semana pasada no los habias conseguido pues aun puedes obtener estos articulos totalmente exclusivos y gratis y hasta aqui el video noticiero de esta semana que ya saben que si les gusto pero sobre todo si les sirvio se los agradeceria muchisimo si me dejan su grandisimo like que de verdad me ayuda muchisimo y por supuesto que todo el mundo se suscriba aqui al canal que es totalmente gratis porque estamos roa a tu 400 mil suscriptores y digo pues es el mes de mi cumpleaños que mejor que llegar a los 400k no? seria un regalazo y ya por ultimo solamente recordarles que por si aún no me siguen por mi canal de twitch ahi me hacían que se los dejare en la pantalla y tambien en la descripcion porque ahorita seguimos con los directos farmeando dinero a mas no poder para todo aquel que quiera dinero para comprarse los nuevos coches aparte que estamos sorteando en mi canal de twitch un xbox si eres ese por unicamente ver los directos pues se combine asi que por alla los espero pero ya sin mas ya saben que yo soy guardias barral me despido hasta aqui el videazo del ledo y sin mas hazme chao